Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, soy tu amigo pinceladas, que tengas un bonito día, cuéntame qué vas a hacer este fin de semana gente, acá donde yo vivo se ha ido muchísimo la luz y bueno he estado complicado con eso, pero bueno hay que verle siempre la cosa positiva al asunto si, hoy te traigo el trailer oficial, acaban de estrenarlo hace minutos del nuevo robot Revenant, yo sé que casi nadie lo va a tener, muy poca gente lo va a ganar en los cofres pero bueno vamos a ver de qué va, si, ojito con esto, estaba leyendo la transcripción del vídeo en español, para ver de qué iba este robot nuevo les voy a explicar antes de ver el vídeo y reaccionar de qué va, va a tener una habilidad de teletransportación cuando se teletransporta y la habilidad está activa, va a ser inmune a los efectos negativos, paralización, supresión y congelación y ojito, las armas sónicas le van a hacer daño normal, pero el efecto negativo de las armas sónicas que no te deja recuperar la vida no va a afectar a Revenant mientras está allí luchando, si, ok, que tiene, va a tener dos escudos físicos en los laterales por lo cual las zonas más frágiles van a ser el frente y la parte de atrás, cuál es el aspecto negativo de este tanque nuevo ok, él es hermano del Scorpion y del Phantom, pero funciona distinto qué hace el Scorpion, ataca, se teletransporta, ataca y se devuelve el Revenant no hace eso, él va, se teletransporta, ataca y cuando su habilidad se acaba, se queda allí pero cuál es el punto a favor del Revenant, va a tener mucha durabilidad y va a tener los escudos físicos por lo cual vas a poder causar bastante daño y aguantar bastante daño dejame en los comentarios qué tal suena eso, lo único que no sé es de qué va la bendita habilidad el alcance, es decir, de qué va 350, 500, no sé gente, vamos a ver el trailer y vamos a ver de qué va esta vaina oh my god, la presentación es bastante clara viene a atacar de corta distancia, tiene las armas tóxicas las armas tóxicas estaban muy buenas en el test sever el tiempo de recarga era de 3 segundos no sé cómo van a quedar al final, pero está totalmente loco mató a todo el mundo, fíjense acá bueno, esto es lo típico que sucede en estos mapas te paralizan con estas armas nuevas, te congelan, hacen de toda vaina y fíjense, ahí viene el Revenant a teletransportarse seguro fíjense, yo te mato a ti de cerca a pesar que no tiene armas de corta distancia en este trailer cosas locas que hace el juego, por qué colocarle armas y aquí sí tiene de corta ok, ya les expliqué esta parte de los efectos negativos cuando él tiene su habilidad activa él se vuelve inmune, ¿sí? te va a dar chance prácticamente de teletransportarte atacar y destruir bueno, tiene pinta que va a poder como ser la solución ahora, si ustedes piensan lo mismo fíjense las armas tóxicas si ustedes piensan lo mismo sea que es de 500 el alcance no sé, porque si no, no tiene mucho sentido eso de atacar a alguien que tenga armas Skadi de 600 metros ok acá destruye todo el mundo, gente hasta al Shell lo mató rapidísimo esto es un mensaje claro si tienes un Shell y eres Pay2Win esto es lo nuevo de verdad que se pone loco el juego se pone loco ok, aquí sale un Tiffon salen dos Orochis si mata a los tres digo, ya el trailer está pasado ok, aquí hay alguien campeando hay gente que todavía campea pero en Liga de Campeón eso no funciona pero bueno digamos que ahí lo mataron interesante, interesante vamos a ver este Mender que hace este Mender salta el Mender saltó ajá, pero que hace saltando tú saltas y si yo me te transporto detrás tuyo me va a estar todos de verdad que esto está loco gente ok, aquí si vienen los Orochis y pues me imagino que lo destruyen ¿si o no? lo tienen que destruir ok, lo destruyeron perfecto y vamos a ver que hace contra el Titan Arthur si mata al Titan Arthur eso es otro claro mensaje que ya no vale nada pero bueno, tiene ayuda tiene ayuda de un Hawk uff, se está chingando también al Titan Arthur no el Charanga no me jodas ok tienes el escudo físico te protege de las metralletas y luego te teletransporta seguro ajá está bastante bastante chetado tiene pinta de estar chetado gente, fíjense destruyó a un Scorpion al inicio luego destruye a un Orochi luego destruye a un Shell destruye a un Arthur destruye a un Camper destruye a un Fafnir destruye a un Charanga pero es que destruye a todo el mundo ajá este trailer nos da un mensaje bastante claro esto va a estar fuerte sí, porque sí al único que no estudió en el trailer fue a un Fenrir ja porque bueno ahí sí yo diría es el colmo pero bueno gente ¿qué piensas de este robot nuevo? ¿qué tiene pinta? ¿cómo va a ser la meta? yo aspiro ojo yo pinceladas aspiro a que este robot tenga 350 metros de alcance de habilidad y no 500 aunque en el trailer me hace pensar fíjense voy a poner otra vez allí de fondo me hace pensar el trailer que si alguien te está disparando con Skadi es como que fuerte no poder alcanzarlo sí tendría que ser como 500 metros la habilidad tengo hype gente tengo hype no sé cuánto quedó esta habilidad bueno me despido ahí les dejo de fondo esta imagen de Revenant de verdad de verdad que se ve bastante fuerte con las armas tóxicas armas lanzallamas no lo vi con armas sonicas bueno me imagino que la meta va a ser lanzallamas y tóxicas se les quiere gente que tengan bonito día bye bye y y y y y y y